¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo están? Primero que nada, ¿cómo están? Estamos todos bien, pero, o sea, el perro se cruzó. Así, recorta. El perro se cruzó y... el perro se cruzó. ¿Quién venía manejando? Mi padrastro. ¿Y dónde está él? Detenido, obviamente, pero es la persona más buena que va a haber. Así, recorta. ¿Ustedes de dónde venían? ¿De qué boliche veníamos? De bar. ¿Habían tomado ustedes un poquito? Sí, nosotros sí, pero él... ¿Y él había tomado también? Un poquito nomás. ¿Habían tomado? Digamos, a él el alcoholemia le dio positivo, le dio 1,19. Pero es mucho 1,19. Claro. Salieron del boliche, digo. Dijeron, por ahí dijeron, no, espero, no conduzco. Veníamos bien. Se nos cruzó un perro. ¿Él qué es lo que hizo? Para no chocar al perro. No, bobía. Se nos cruzó un perro.